¿Dónde está la mancha más activada esta noche? Quiero preguntar. ¿Dónde está la mancha más activada? Arriba la manito. Arriba la mano, arriba. Arriba la mano, arriba. Arriba la mano, arriba. Arriba por acá. Arriba por acá. Arriba por ahí al fondo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A ver. Vamos a ver. Un, dos, tres. ¡Vamos ahí! Vamos a ver, ¿sabes todo, cariño? Para el gente de Paita. ¿Qué tal mi gente de Paita, con cariño? ¡Salud, salud! Pablo, lo lanzo, se desarma. Celulares, ánimo, de Omar Bonapontal. Hoy joven me enamoré, de una hermosa mujer, de una humilde condición, de la pura conquista. Hoy joven me enamoré, de una hermosa mujer, de una humilde condición, de la pura conquista. Después de tanto tiempo, la suerte pa' mí cambió, feliz, soy feliz, y ahora quieres volver. Nunca digas nunca más, esta agua no deberé, que la vida es así, hay que saberla comprender. Nunca digas nunca más, esta agua no deberé, que la vida es así, hay que saberla comprender. ¡Salud, salud! Sí, nada, saludos. ¡Salud, salud, 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 salud. Hijo, vengan a morir, de una hermosa mujer Con mi humilde condición, no la pude conquistar Fui joven, me va a morir, tengo una hermosa mujer Con mi humilde condición, no la pude conquistar Después de tanto tiempo, la suerte pa' mi canción Te corrí, te estoy feliz, y ahora quieres volver Nunca digas nunca más, de esta agua no beberé Que la vida es así, hay que saberla comprender Porque digas nunca más, de esta agua no beberé Que la vida es así, hay que saberla comprender Baila y goza Y en tu grupo Empezar mi amor Y en tu carazoncito mi amor La gente de la Policía Nacional del Perú Bueno, conmigo, 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 conmigo Y ahora la gente de Boticas, felicidad, mira Para mi postre de I-70, conmigo, querido Hasta no alcanzarte a ver, a ver si es volador Hasta no alcanzarte a ver, a ver si es volador Hasta donde trairás, te destino llevarás Palitas quebradas, ya te habrás cariño Hasta donde trairás, te destino llevarás Palitas quebradas, ya te habrás cariño La Policía Flores, conmigo, 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 conm y la gente de la Sofiola, de Luz Salud, de Luz Salud, de Luz Salud, de Luz Salud, con cariño, para el enemigo Mariboya, Juan Camelú, con Telepuesto Javo, ahí está con Telepuesto Javo, con cariño, con familia con Kikontor, con cariño, con familia con Kikontor. Entraditas totalmente libres, entraditas totalmente libres, nos hace saber por acá, chicos totalmente libres las entradas. Ya no creo que volverá, ya no creo que volverá, ya no creo que volverá, que pena que vivió. En los tiempos de ayer, ya no creo que volverá, que pena que vivió. ¡Como el liso mi fuerte! ¡Como la baila mi vegetal, de Zaguay! Con cariño, la vegetal, de Luz Salud, 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 de Luz Salud. Fuiste mi primer amor, no me enseñaste a querer, no me enseñes a olvidar, eso no lo quiero aprender. Fuiste mi primer amor, no me enseñaste a querer, no me enseñes a olvidar, eso no lo quiero aprender. Fue la energía de mi ser, y yo no te quiero perder. Eres la guía de mi ser, y yo no te quiero perder Porque mi día está legal, la vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré, y siempre, siempre te amaré Porque mi día está legal, la vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré, y siempre, siempre te amaré Mi primer amor, que me enseñaste a querer Si no me enseñaste a olvidar, eso ahora lo quiero aprender Si no me enseñaste a querer, si no me enseñaste a olvidar Eso ahora lo quiero sentir ¡Muy a la guía de mi ser, y yo no te quiero perder! Eres la guía de mi ser, y yo no te quiero perder Porque mi día está legal, la vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré, y siempre, siempre te amaré Porque mi día está legal, la vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré, y siempre, siempre te amaré ¡Salud, salud, 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 con la cerveza de Estadrilla! ¡Dónde está la cervecita! ¡Dónde está mis dos amadores! ¡Seguimos!